Al comienzo del programa hacíamos alusión a este primer viernes del mes de diciembre y como todos los años desde hace ya varias décadas, el primero de diciembre se conmemora alrededor de todo el mundo el día de la lucha contra el SIDA y es por eso que vamos a estar abordando este tema junto a quien está en el programa provincial de respuestas de VIH y hepatitis virales, Ariel González Bautista que como siempre es un amigo de la casa, invitado al cual consultamos cada vez que tenemos que abordar esta temática. Ariel, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, un placer. Bueno, comencemos hablando acerca de cuáles han sido de alguna manera los avances que tenemos en cuanto a porcentajes porque sabemos que hace muchos años esta enfermedad comenzó de alguna manera, si bien sigue para algunas personas significando un estigma social, se ha avanzado mucho en cuanto a investigaciones, en cuanto a medicación y es por eso que también se ha prolongado la vida de algunas personas que lamentablemente antes no tenían esa oportunidad y ese índice de vida tan alto como si lo tenemos ahora. Exactamente, es clave esto que decís, porque realmente la calidad y la cantidad de vida de un diagnóstico temprano tratado a tiempo es la misma que cualquier otro ciudadano argentino. Entonces la verdad que esta es la clave, pero uno dice entonces ¿dónde está el desafío? Y en el diagnóstico temprano. Por eso son todas estas estrategias que estamos avanzando, que estamos pudiendo poner a disposición de los usuarios, testeos, prevención combinada, herramientas varias, capacitaciones, bueno lo vamos trabajando de manera intersectorial que pensamos que es la forma. Bien, ¿qué pensás que falta o por qué todavía no se puede llegar a algunas personas? ¿Cuál sería el indicador? Tal vez puede ser social, puede ser económico, que haga que haya personas que aún continúen contagiándose de SIDA. Exactamente, hay varios focos que pueden llegar a influir, vos nombraste lo social, lo económico, el estigma, el temor, la falta de contacto con sistemas de salud. Si nosotros nos ponemos a ver, es más, generalmente la mujer llega al sistema de salud por el mandato del cuidado, y no siempre el hombre. A los hombres somos un poco más duros al momento de asistir al centro de salud, quizás por alguna cuestión de autocuidado que no está muy bien asentada, pero realmente tenemos que concientizar a toda la población y la población tiene que tomar cartas en el asunto de que esto corresponde a todas las personas, independientemente de su sexo o género. Bien, y en cuanto a porcentajes, porque también años atrás se creía que las personas que más se contagiaban eran las de género masculino, hoy sabemos que no es así. ¿Cómo están los porcentajes a nivel mundial o en nuestro país o tal vez en San Juan? Los porcentajes se manejan a diario. Hemos tenido la suerte de tener una capacitación, ser elegidos entre los primeros cinco programas a DBIH de la Argentina para una capacitación en estadística y poder avanzar en este punto. En este momento tenemos una cantidad de diagnósticos en 20 a 23 de 125 casos en la provincia. El año pasado tuvimos 155. Se estima que esta... Usualmente tenemos 100, 115 por año en San Juan. Se estima que esta subida también se corresponde con la época de la pandemia, que fue una época dura en el momento de acceder a los sistemas habituales de salud, afuera de lo que fue COVID. Entonces, bueno, en 2022, que retomamos con toda la fuerza salir a territorio, nos encontramos con 155 casos detectados. Esto también, aparte, habla de la búsqueda activa, de los esfuerzos de los equipos que quiero ponderar, porque realmente tenemos equipos muy comprometidos que salen a territorio, que convocan a la población, que realizan estrategias, que realmente interactúan, que articulan. Entonces, bueno, ahí logramos llegar. Pero bueno, proponemos y la propuesta es el 50%. Necesitamos el 50% de la voluntad de cada ciudadano y ciudadana sanjuanina para acercarse y poder dar fin con esto. Bien. ¿Cómo son los controles que se hacen, los testeos? Porque, bueno, si bien hacemos una campaña un determinado día, en la universidad también hacemos alusión a cuándo va a estar el programa en algún lugar específico, pero en la vida cotidiana. Aquellas personas que deseen hacerse un test, no necesariamente tienen que ser porque no tienen pareja estable. Digo, porque hay otras formas de contagio, de VIH o de SIDA. Exactamente. Esto es un control más y los sanjuaninos ya han podido identificar y naturalizar que esto es un control más de salud, ¿no? Así como un análisis de leucemia. Ahí tengo una repregunta y antes que me contestes todo. Lo hemos de alguna manera internalizado porque también somos como una sociedad muy conservadora, hipócrita en algunos sentidos y el hecho de ir a hacerse un testeo implica como pareciera que un montón de condicionantes sociales alrededor que tal vez si no me hago el control, bueno, yo tal vez no tengo contacto con otras parejas, digo, en ese sentido, ¿por ahí se han caído algunas caretas? Sí, se han modificado algunas situaciones sociales, algunas situaciones, porque como te digo, siento que se ha naturalizado y lo vemos, se ha naturalizado el testeo de ITS en general, ¿no? Y entendiendo que esto, como cualquier otro análisis, una vez al año me lo hago. Sí, se ha naturalizado y vemos el cambio. Yo hace 13 años cuando empecé a trabajar en esto aquí en San Juan era otra la realidad o cómo llegaba la gente a la predisposición, cómo miraba para los costados, ¿no? Antes de ingresar al momento del test, hoy es totalmente distinto por suerte. Sí, quizás son más lentos los cambios que tenemos en la sociedad sanjuanina o más difíciles o más lentos, pero a la vez, una vez que se logró, la estrategia se sostiene. Bien, es más sólido. Es más sólido. Entonces, bueno, esa es la contracara también de algunas rigideces quizás del cambio, pero bueno, luego se sostiene. Entonces, en esto lo hemos logrado. Ahora tenemos otras estrategias, no hablamos solamente de testeo. Y al principio vos mencionaste la lucha y justamente quería mencionar esto, que es un cambio de denominación a través de Naciones Unidas, a través de... que ya no hablamos de lucha porque no es una guerra, es una apuesta a la salud. Entonces hablamos día de respuesta al VIH. Bien. Entonces, ¿por qué? Porque hablamos de prevención combinada, ya no hablamos de solamente preservativo, como hablábamos hace unas décadas atrás, como única herramienta de prevención. Sigue vigente, pero no es la única. El testeo no es la única. La consejería, la palabra, que es la primera estrategia, yo siempre digo. El año pasado tuvimos el gusto de acompañar a la Universidad Nacional de San Juan en una investigación que realizó sobre representaciones sociales de la sexualidad en jóvenes adolescentes y en jóvenes adultos, que asistían a algunos sistemas de salud. Las investigaciones arrojaron que la información sobre la sexualidad y demás aspectos de la sexualidad que aprendían estos jóvenes, la obtenían de los pares. No se charlaba en la casa. Entonces, seguimos aprendiendo que hay cosas de las cuales no tenemos que hablar, que hay que hablar bajito. Y esto también deja una impronta al momento de acercarse, realizarse un test o acceder a la profilaxis preexposición, que es una pastilla que contamos con este recurso que entra dentro de todas las estrategias. Es una pastilla para una persona que el resultado ha dado negativo, es decir, no vive con VIH, pero por alguna razón tiene algún riesgo de transmisión. Razón que puede ser uso inconsistente del preservativo o no lo usa nunca, o cualquier otra razón que se evalúa con el equipo de salud en el momento. Si esa persona accede, está en un riesgo sustancial de transmisión y accede, puede iniciar un tratamiento de profilaxis preexposición o PREP, es más conocida la sigla, y tiene un 99% de posibilidades de no transmitirse el virus y toma contacto con el virus. Eso quiere decir, vos hablabas recién de avances, tal cual, se ha avanzado muchísimo, pero eso quiere decir que hoy por hoy estamos dando diagnósticos que podríamos evitar. Por último, repasar siempre es importante, no dar nada por sentado en esto mismo que vos decías, del conocimiento que muchas veces no surge de casa, gente que tiene la posibilidad de hablarlo con pares, otros que no. ¿De qué manera hoy está científicamente comprobado que podemos contagiarnos de VIH o SIDA? A ver, hablamos de transmisión y un contagio sería, por ejemplo, el COVID por el aire. Esto requiere otro tipo de contacto, por eso hablamos de transmisión. Y de transmisión, ¿cómo se transmite? Y hoy por hoy se sigue transmitiendo, la principal vida de transmisión es la vida sexual. De persona gestante o persona embarazada a bebé, se puede llegar a transmitir si no se hace el control a tiempo, si no se chequea a la persona, si no tiene accesibilidad al sistema de salud. En ese caso sí, pero si se detecta a tiempo, se hace un tratamiento y el bebé nace sano. O sea que eso ya debería estar cubierto. Otra posibilidad de transmisión del VIH es la transfusión, que también debería estar cubierto, porque en teoría cuando uno recibe una transfusión, esa sangre ha pasado por una serie de procedimientos o protocolos de control y no debería haber transmisiones. O sea que el área que nos está quedando principalmente es la vida sexual, la transmisión es por vida sexual. Perdón, recién me preguntabas acerca de qué otro lugar la gente puede ir y chequearse, que no sé, en estos días no pudo ir a la campaña, no se animó, no le dieron los tiempos. Tenemos 64 centros de salud, les vamos a dejar el código QR que tenemos. Tenemos 64 centros de salud en la provincia y postas para que la gente se acerque, converse, se saque las dudas, se realiza el test, accede a la PrEP o simplemente se informe. Muy bien, directamente. Y lo que tenemos a la mano, sin lugar a dudas, es el dispositivo móvil, celular. Ahora el QR está tan de moda para una carta, para otro. ¿Cómo no para este tipo de accesos a la salud que están geniales? Ariel, es un placer siempre conversar con vos. Gracias. Un placer, es mío. Muchísimas gracias. Gracias.